Sé que te vas a enamorar de esta receta ya que es súper sencillo de preparar y lo más importante es que es bien rico. Hola mi gente linda, hoy prepararemos estos deliciosos empanaditas de plátano de una manera súper sencilla. Para preparar nuestras empanadas de plátano vamos a utilizar plátano vellacos maduros. Después de ver este vídeo ya no tendrás que desechar los plátanos que estén muy oscuros como estos. Pelamos los plátanos con cuidado y en total necesitaremos aproximadamente unos 7 plátanos para esta receta. Una vez que hayamos pelado todos los plátanos los cortaremos en trozos pequeños. Los plátanos maduros también se pueden utilizar para hacer chapo de plátano y otras preparaciones que les puedo enseñar en futuros vídeos. Después de picar los plátanos los sumergimos en una olla con aproximadamente unos 3 litros de agua. Hay que asegurarnos de que los plátanos estén completamente cubiertos con el agua y los cocinamos hasta que estén suaves. Que suele tomar entre 10 a 15 minutos. Para el relleno de las empanadas de plátano utilizaremos medio kilo de queso fresco y una bolita de queso mozzarella. Si lo prefieres puedes usar solo uno de estos dos tipos de queso. También podrías usar el clásico relleno de empanada de carne. Rallamos ambos tipos de queso utilizando el lado más grueso del rallado. Rallar el queso mozzarella puede ser un poco complicado debido a la textura mantecosa que tiene. Así que ten cuidado para evitar cualquier tipo de incidentes por favor. Una vez que hayamos rallado ambos tipos de queso los mezclamos para que se combinen de manera uniforme. Esto facilitará mucho el proceso de rellenar las empanadas con ambas variedades de queso al mismo tiempo. Hasta el momento han pasado aproximadamente 15 minutos y los plátanos están bien cocidos. Los más maduros ya están comenzando a deshacerse. Ahora los retiramos en un recipiente para escurrir todo el líquido presente en los plátanos. Hazlo con cuidado para evitar quemaduras ya que el plátano estará caliente. El agua en la que cocinamos los plátanos las puedes utilizar para preparar tu chapo de plátano con los restos de plátano que quedaron en la olla. Solo le agregas canela y clavito de olor. Una vez que hayamos escurrido los plátanos y estén tibios, comenzamos a aplastarlos con un tenedor o una prensapapa. Puedes usar el utensilio que te resulte más cómodo para ti. Ok, después de aplastar todos los plátanos, batimos un huevo y lo agregamos a la masa del plátano aplastado. También añadimos la harina de avena que puedes sustituir por harina de trigo si deseas. Un poco de sal y mezclamos muy bien hasta que la masa quede uniforme. Las empanadas de plátano también se pueden preparar con plátano bellaco pintón. No es necesario que los plátanos estén bien maduros para esta receta. Añadimos la harina de avena gradualmente dependiendo de la textura de la masa que queremos obtener. Cuando alcancemos la textura deseada para la masa, la reservamos. En una bandeja untamos un poco de aceite para que las empanadas no se peguen. También agregaremos un poco de aceite en la mesa de trabajo o sobre la bolsita donde vamos a trabajar la masa. De modo que no se pegue al armar las empanadas. Tomamos aproximadamente entre 60 a 70 gramos de masa y hacemos una bolita. Luego las estiramos con un rodillo o simplemente con las manos. También lo podrían aplastar con una tabla de cocina. Cuando hemos engrasado la bolsa o papel film, la masa no se pegará. Rellenamos la masa con una buena cantidad de queso y la cerramos con cuidado para que no se rompa y quede bien sellada. Presionamos ligeramente alrededor de la masa con la yema de los dedos para asegurarnos que haya un buen cierre. Luego doblamos los bordes presionando con la punta de los dedos lentamente. Así de sencillo es el armado de las empanadas y la vamos reservando. Repetimos este mismo proceso con el resto de la masa. Cuando el aceite esté caliente, introducimos un pedacito de la masa para comprobar si la temperatura es la adecuada para freír nuestras empanadas de plátano. Una vez que esté en la temperatura correcta, comenzamos a freír las empanadas. Asegúrate de freírlas en abundante aceite para que se doren de manera uniforme y no absorban demasiado aceite. Coloca las empanadas con cuidado en el aceite caliente. Si tuvieras la sartén antiadherente, podrías usar una mínima cantidad de aceite para freírla de empanada y lo tapas para que se cocine en menos tiempo. Lo dejamos freír entre unos 4 a 5 minutos a fuego medio o hasta que estén bien doradas. Luego las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente o una rejilla para eliminar el exceso de aceite. Estas empanaditas de plátano son fáciles de preparar, económicas y aptas para toda la familia. Puedes disfrutarlas en el desayuno, como un snack o en cualquier ocasión en la que desees darte un gustito. Eso sí, te recomiendo consumirlas mientras estén calientitas, ya que el queso en este punto estará deliciosamente derretido. Gracias a la textura que le proporciona el queso mozzarella combinado con el queso fresco. Buen provecho mi gente linda y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!